Le quería preguntar, Vicky y mis colegas nombraron más o menos cómo funciona el Bitcoin Blockchain. Quería preguntarle a ustedes, ¿quiénes de acá, quiénes saben cómo funciona Bitcoin bien? Nadie. Más o menos. ¿Quiénes saben más o menos los conceptos generales? Lo que pasa es que traje dos presentaciones. Una sobre Bitnexo, que es la empresa donde estamos desarrollando servicios para importadores y exportadores. Y otra presentación que es sobre Bitcoin en sí, donde reviso conceptos básicos de Bitcoin, emisión de moneda, minería, etc. Entonces, voy a pasar muy rápido esta presentación para que se hagan una idea del servicio que ofrecemos acá en México. Pero después voy a cambiar a la presentación más de Bitcoin para que, al final, yo creo que eso es lo que yo creo que ustedes quieren saber. Más Bitcoin y Blockchain que Bitnexo. Así que... ¿Cómo? Gracias, gracias. Ya. Bueno, Bitnexo es una plataforma de transferencia de dinero internacional. La lanzamos hace un año. Lanzamos el beta hace un año. Y hemos tenido un éxito increíble dando el servicio. Ya tenemos 220 importadores y exportadores que usan la plataforma para realizar sus pagos de proveedores. Y lo más interesante de todo es que tenemos un crecimiento de un 24% mensual. Entonces, esos son números muy buenos para seguir desarrollando este proyecto. Lo que básicamente nosotros solucionamos es el sistema actual de transferencias de dinero bancario, que es tremendamente ineficiente y desactualizado. Es el mismo sistema que se usa hace varias décadas, que funciona bastante bien para los clientes corporativos grandes, para las grandes empresas, importadoras y exportadoras. Pero para el pequeño importador o el pequeño comerciante que ya quiere armar un negocio con un capital mucho menor, es un sistema que le sale muy caro y muy lento de utilizar. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es una solución paralela a lo que ofrecen los bancos para realizar pagos internacionales, donde nuestros clientes pueden recibir un tipo de cambio garantizado antes de realizar su pago, nosotros ya les mostramos el tipo de cambio exacto entre pesos a yuan, por ejemplo. Nuestros clientes realizan un depósito de banco local para realizar este pago en su moneda local y su proveedor recibe un depósito de banco local en su moneda local en el otro país también. Entonces, es un cambio bastante importante en cómo se relacionan importadores y exportadores. Bueno, y otro beneficio es que evitan ir al banco para hacer estos pagos, que es algo que hoy en día es casi obligatorio hacer cuando uno quiere hacer una transferencia internacional. Entonces, al final, gracias al blockchain, que es la tecnología que nosotros usamos por detrás, que nuestros clientes ni se enteran que la estamos utilizando, ellos se pueden ahorrar hasta un 76% en costos de transferencia si los comparamos con Paypal, que es una de las alternativas más caras que hay en el mercado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para nosotros como empresa, como Bitnexo, de utilizar blockchain para ofrecer este servicio? El mayor beneficio es que prácticamente no necesitamos capital para dar este servicio. O sea, nosotros utilizamos los mismos fondos de los clientes y en cada transferencia compramos Bitcoin, enviamos Bitcoin y vendemos los Bitcoin, entre México y China, por ejemplo. Y con eso se realiza un tipo de cambio a muy bajo costo y muy rápido. Y es como si los fondos realmente estuvieran en ambos lugares al mismo tiempo. Nuestros principales partners para llegar a cabo este servicio son los bancos, estamos trabajando con BBVA, distintos procesadores de pago que se conectan a nuestro servicio para ellos también dar otras soluciones paralelas, y la entidad reguladora. Ustedes deben saber que hay mucha área gris en la regulación de Bitcoin, lo que genera bastante incertidumbre para muchas personas. Que el Bitcoin no esté mencionado en la ley no significa que el Bitcoin esté prohibido, como mucha gente cree. En la ley sí aparece mencionado cómo se deben utilizar commodities digitales. y otros mecanismos de transferencia. Y al final, las empresas Bitcoin, como Bitso, MexBT, nosotros nos autorregulamos para que nuestros clientes tengan la tranquilidad de que al final las autoridades están conformes con lo que estamos haciendo. Bueno, esta es la atracción que hemos tenido. Empezamos en marzo del año pasado, fuimos a China. Nosotros fundamos esta empresa en Chile, somos tres fundadores. A los dos meses lanzamos nuestro prototipo. Ya empezamos a dar el servicio inmediatamente a algunas personas que eran más cercanas a nosotros. En septiembre del año pasado ganamos el Open Talent de BBVA para Latinoamérica. Un concurso donde postularon más de mil emprendimientos en todo el mundo. Y fuimos uno de los seis ganadores. Y también, bueno, hay diversos concursos. Ayer estuve exponiendo también en un concurso de Swift, que es la empresa más grande, la empresa que tiene el monopolio en las transferencias de banco internacional, básicamente. Está en nuestro equipo. Darren, el CEO, viene tradiando Bitcoin desde hace cinco años. Héctor, tiene 15 años de experiencia en tecnología. Sergio, que es nuestro... No sé si ustedes conocen el concepto de oficial de cumplimiento, que es la persona que se encarga de que todo se haga acorde a la ley. Bueno, y yo, que ya tengo tres emprendimientos en el cuerpo, y se los voy a contar después. Y en el fondo, lo que nosotros queremos es tomarnos este mercado. El mercado de transferencia entre Latinoamérica y China es uno de los mercados que crece más rápido del mundo. Crece a un promedio de un 22% al año durante los últimos 10 años. Entonces, es un intercambio gigante. China está recién transformándose de ser un país que solo exporta a ser un país que también importa. La clase media, 100 millones de chinos entran a la clase media al año. Y todos ellos quieren comprar las cosas más básicas que compra una población que entra en esa categoría, que es alimentos, básicamente. Fruta, importada, cosas por el estilo. Que para nosotros en Chile, acá en México, es demasiado común ver manzanas, naranjas importadas. Pero en China eso es una rareza todavía. Pero ya se están abriendo las puertas y cada año son 100 millones de personas las que adquieren el poder adquisitivo para realmente comprar estos productos. Entonces, ya que acá muchos de ustedes deben estar ya con algunos emprendimientos o pensando qué hacer, si es que hay algo que puedan hacer relacionado con China, medítenlo muy bien porque China es una gran fuente de proyectos, negocios inagotables para el futuro. Cualquier cosa se puede ofrecer en China. Así que, bueno, voy a cambiar la presentación para hablar un poco de Bitcoin. Ahora. Ya. Ahora sí. Esta es la que me interesa a mí. En el fondo, yo quiero preguntar. Ahora, otra pregunta. ¿Quiénes de acá están emprendiendo? Ya. ¿Quiénes piensan emprender, no sé, cuando terminen su universidad o algo por el estilo? Ya. Perfecto. Ya. Bueno, esta presentación la vengo haciendo hace más de tres años. Así que cada vez me río cuando tengo que cambiar los gráficos del precio del Bitcoin, del número de transacciones, cómo van aumentando año tras año. Entonces, desde mi punto de vista, probablemente hace, no sé, en los últimos 20 años han habido muy pocos momentos como este, donde hay una tecnología nueva que permite generar una cantidad de modelos de negocio tan increíbles como lo que permite hacer el blockchain en este momento. Yo lo comparo, literalmente, con lo que generó el mismo Internet o el mismo, quizás, el triple W, digamos, el World Wide Web, a mediados de los 90, con HTML1. Eso generó, ustedes saben, o sea, una de las empresas más grandes del mundo hoy nacieron en esa época. Y probablemente hubieron otras tecnologías que aparecieron en los últimos 20 años, como las impresoras 3D, los drones, últimamente se ve que hay muchas cosas que se pueden hacer con ellos. Hay una gran revolución ahora con satélites de bajo costo, cosas por el estilo. Pero lo que se puede hacer con blockchain, tanto con bitcoin, como con ya otras iteraciones nuevas que han aparecido, Ethereum, los contratos inteligentes, etcétera, no tiene comparación. Literalmente, cualquier ámbito de la industria se puede revolucionar utilizando esta tecnología para cambiar lo existente. Así que para todo lo que están emprendiendo, si son desarrolladores, si están ahí, como si más o menos saben el problema que quieren resolver, pero no saben cómo resolverlo, vean si es que con esta tecnología hay algo que ustedes pueden aplicar. Bueno, entonces, un breve resumen de por qué estoy acá, en este escenario. ¿Por qué me invitan aquí a hablar a mí? Bueno, básicamente yo siempre fui el amigo que arregla computadoras. Yo tengo 35 años, así que eso significa el amigo que instala internet en los 90, el amigo que saca virus en el 2000, el amigo que, no sé. Siempre me correlacionaba con la computación, pero por motivo inexplicable, estudié arquitectura. Arquitectura de casas, porque a veces me han preguntado si es arquitectura de software, y no, es de casas. Pero bueno, Chile es un país súper alejado, la tecnología llega súper, súper tarde. Yo entré a la universidad en el año 98 y estudiar TI no era fácil, en el fondo. Pero bueno, salí de la universidad y me puse a emprender inmediatamente. Mi primer proyecto lo armé en el 2008 con dos amigos. Era un servicio de live streaming, peer-to-peer por internet. Algo como parecido a lo que hoy en día es Ustream. No sé si les suena, Ustream o Justin TV, que no sé qué pasó con Justin TV. Bueno, fue un mega fail. Levantamos un montón de capital, lo ejecutamos pésimo. Ninguno de los fundadores tenía experiencia. Éramos cinco amigos jugando a ser emprendedor. Y al final no llegamos a ningún producto. Caímos en el típico problema de, le falta esto, le falta esto, le falta esto. Y nunca lanzamos. Y al final estuvimos en Chile un montón de tiempo. Nos fuimos a Silicon Valley un año y medio. Y nos juntamos con miles de personas. Y a todos les gustaba el proyecto. Pero no teníamos un producto que vender. Ni en que fuera por 10 dólares, 100 o 1000. A lo que sea, nunca llegamos a algo que cualquiera de las personas que les interesaba nuestro servicio realmente nos pagara. Y ellos querían pagar. Pero nosotros no teníamos nada para darles que nos pagaran. Siempre era una tecnología que estaba pronto a ser lanzada. Después de ese tremendo fracaso, tuve como tres años dedicado a ese tiempo completo, me pegué unas vacaciones. Que para un emprendedor significa entrar a trabajar en una empresa. Entonces trabajé en una fundación durante un año. Fundación País Digital en Chile. Una fundación súper importante. Que es parte de los periódicos más grandes de Chile. Así que tiene mucha influencia. Y ahí trabajé difundiendo la cultura de emprendimiento fuera de Santiago, que es la capital. Después trabajé un poco más de un año también en el Club de Innovación. Que es una consultora de innovación abierta para grandes empresas. Fui parte del equipo que diseñó Startup Chile al principio. No sé si ustedes conocen Startup Chile. Es un programa del gobierno de Chile que apoya los emprendimientos. Les entrega... A ver, 25 mil dólares. El equivalente, ¿cuánto sería? Algo así como 500 mil pesos, creo. 500 mil pesos a los emprendedores para que desarrollen sus proyectos. A gran escala. Es muy exitoso. Y el 2012, oh my god, Bitcoin. Ya para el 2012 Bitcoin ya tenía cuatro años de existencia. No era... O sea, seguía siendo algo nuevo, pero... Estaba lejos de costar un dólar, ya a esa altura. A esa altura ya costaba 50 dólares el Bitcoin, 100 dólares el Bitcoin, etc. Pero fue en esa época en que yo en verdad ya lo... Me puse a investigar esta tecnología. Y con todo mi background de desarrollador autodidacta que tenía, me di cuenta de que en verdad esto era... O sea, era algo demasiado potente para dejarlo pasar. Lo que Bitcoin resuelve, que lo vamos a ver después... Realmente Bitcoin resuelve un problema que los... En la ciencia de la informática había un problema que era considerado imposible resolver. Que era el del doble gasto. Es un problema muy técnico de las bases de datos. Y Bitcoin lo resuelve. Entonces, esa es la gran disrupción. Bueno, me puse a estudiar mucho sobre este tema. Le dediqué mucho tiempo. En verdad, ustedes saben que si uno no invierte tiempo realmente en investigar las cosas que uno está trabajando, uno siempre corre el riesgo de caer en equivocarse en las cosas más simples. En ofrecer un servicio que al final el cliente no lo necesita. O el cliente no está ahí. Cualquier detalle. Entonces, le dediqué mucho tiempo a investigar el tema realmente bien. Y cuando ya me convencí de que esto era algo a lo que yo le quería dedicar, por lo menos, no sé, los siguientes 10 años de mi vida, a trabajar en esto. Entonces, fundé el Strike 2. En el 2014, cofundé SurBTC, el primer exchange chileno de Bitcoin. Estuve trabajando en ese proyecto como 6 meses, tiempo completo. Y de ahí armamos el equipo de trabajo. Y yo me salí del equipo de trabajo a tiempo completo. Quedó como advisor. Y vamos por el tercer proyecto, que es Bitnexo. Así que hasta el momento estos dos están andando súper bien. SurBTC es el exchange líder en Chile. Somos como primos hermanos de Bitso, porque compartimos un inversionista. Son como los papás, entonces. Compartimos un inversionista con Bitso. Y bueno, los exchanges, el modelo se replica. Un exchange de Bitcoin cumple con una función muy básica, que es ofrecer un libro de intercambio de órdenes de compra y venta, donde personas o empresas intercambian Bitcoin para arbitrar, para operar transferencias, para invertir, para lo que sea. Y es básico para que se desarrolle en otro servicio. Entonces, al haber armado el exchange, primero, en Chile, a mí me permitió armar Bitnexo, que es un servicio que utiliza al exchange. Bueno, ¿qué es Bitcoin? Voy a partir con esa frase de arriba. Perdón por ser aguafiestas, pero describir Bitcoin para una audiencia general es tremendamente difícil. Literalmente, no hay nada que se le compare. Esa es una frase de Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. No es el australiano que ustedes pueden ver en Google. No es el australiano, por si acaso. Hay un australiano que salió diciendo que era Satoshi Nakamoto. No es él. En fin. Bueno, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es varias cosas a la vez. La única manera de escribirlo es así. Varias cosas a la vez. Pero principalmente es una moneda y un medio de pago. Las características básicas es que como moneda tiene una emisión descentralizada. O sea, no hay un banco central que esté imprimiendo los billetes o no hay bancos privados que estén emitiendo deuda también. Sino que son cientos de miles de personas, los llamados mineros, que de manera voluntaria aportan seguridad a la red y la red lo recompensa con los bitcoins que prácticamente les ayudan a los mineros a pagar la cuenta a la luz. Es un medio 100% digital y también es un medio escaso. El token, el Bitcoin, es escaso. Está programado para que sean solo 21 millones de monedas. En este momento hay 15 millones y medio en circulación aproximadamente. Y la curva de creación, bueno, va a salir después. Es altamente divisible. Uno puede... Cuando a mí me preguntan, ¿ya cuánto cuesta un bitcoin? 650 dólares. Chuta, pero... O sea, ¿cómo puedo comprar un bitcoin? O sea, ¿qué caro me sale comprar un bitcoin? Y no, uno puede comprar un peso en bitcoin si uno quiere. Porque el bitcoin se divide hasta 100 millones de partes de la unidad. Entonces, esas son características de la tecnología. Para utilizar bitcoin prácticamente no hay costos. La transferencia... Uno puede transferir montos... No sé... 10... No sé cómo explicar. 100 pesos de México a Japón. Y la transferencia puede costar un peso. Entonces... O menos de un peso. Muy bajo los costos. También es, entre comillas, inhaqueable. A los desarrolladores no les gusta la palabra inhaqueable. Porque se supone que todo se puede hackear. Y en verdad bitcoin se puede hackear. El problema es que... El universo se va a morir... Mucho antes de que se pueda hackear una dirección de bitcoin. Entonces, a la larga es mejor decir que es inhaqueable. Ni con los computadores cuánticos. Se puede hackear, por si acaso. Y, bueno... Es altamente escalable. Por ser un código abierto. Un protocolo abierto. Se puede mejorar. Que no es lo mismo que modificar. Bitcoin hoy no tiene nada que ver a lo que era bitcoin en enero del 2009. Que cuando se lanzó el protocolo. Los fundamentos se mantienen. Pero... Bitcoin tiene una... Hay una forma para mejorar bitcoin usando github. ¿Ustedes saben lo que es github? Github es una plataforma de colaboración de desarrolladores mundial. Empresas lo usan para que los desarrolladores puedan trabajar en conjunto. Y el protocolo bitcoin se mejora utilizando esta plataforma. Y cualquier desarrollador del mundo puede proponer mejoras que se le agregan al protocolo. ¿Ya? Bueno, entonces... ¿Qué es una moneda? Esta es la gran pregunta. Y que al final, por lo menos en mi caso, yo aprendí esto gracias a bitcoin. ¿Ya? Mi background no es de finanzas. No es de leyes, regulación. Nada de eso. Todos nosotros utilizamos el dinero todo el día. Es parte central de la estructura de nuestra sociedad. Pero muy pocos de nosotros sabemos qué es el dinero. Y realmente, ¿qué pasa detrás? Del Banco Central Mexicano. Del Banco Central de Estados Unidos. Del Banco Central de Europa. Etcétera. Básicamente, por malentendido sobre esto, es que el Reino Unido se separó de la Comunidad Europea. Básicamente. Ellos no están dispuestos a que el Banco Central Europeo siga financiando países que están totalmente quebrados, etc. Entonces, se separaron. Bueno. Bueno, una moneda es... Esta es la definición más básica. Es un acuerdo. Esto es especial. Es un acuerdo para usar un bien como medio de intercambio de valor. O sea, esos son los conceptos que definen una moneda. Y gracias a este concepto tan general, es que durante la historia han habido pueblos que han usado conchitas de mar como moneda, semillas, incluso rocas. Hay pueblos en la Polinesia, donde las rocas eran tan escasas, o sea, el puro hecho de tener una roca era escaso. O sea, eran islas de pura arena. Por lo tanto, las rocas eran usadas como medio de intercambio de valor. Piedras. O sea, es realmente impresionante como al final son las características las que hacen que un bien sea usado como moneda, y no el bien por sí mismo es usado como moneda. O sea, el valor del oro, que es la moneda por excelencia en la historia de la humanidad desde hace 5.000 años, el valor del oro está dado no porque brille, porque, no sé, porque sea lindo. No, es porque es escaso. El oro, en la tabla periódica, está bastante abajo. Y eso hace que sea uno de los elementos más escasos que hay en la Tierra. Literalmente, uno de los elementos más escasos. Por eso, es valioso. Es la escasez del oro la que le genera su valor. Y gracias a ese valor, al valor del oro como moneda de intercambio, es que luego se usa para la joyería. No es que se use para la joyería primero y luego para el intercambio, sino que es al revés. Esto está más que probado por los antropólogos. Entonces, bueno. Bueno, hasta antes de la globalización, las monedas, hasta antes, en el fondo, de la creación de los bancos centrales, por ahí por los años 30, más o menos, que se separa la paridad entre las monedas locales, peso, dólar, lo que sea, Libra, PZ, lo que sea, al estar junto al oro, se mantiene un control sobre la escasez de la moneda local. Pero al separarse del oro, los gobiernos pueden generar moneda local a su antojo, básicamente. Y esto genera la inflación y otra serie de efectos en la economía. Pero así todo, todas las monedas que nosotros conocemos hoy en día cumplen con tres características fundamentales. Que es ser un medio de intercambio, una unidad de contabilidad y un depósito de valor. Bueno, Bitcoin cumple con estas tres características. Así que se podría decir que Bitcoin, desde el punto de vista de una descripción, sí es una moneda. Pero por medio de pago, ¿qué se entiende? Medio de pago es un intermediario que facilita la transferencia de valor. O sea, medio de pago es la tarjeta de crédito. Visa, Master, Visa no es una moneda, pero sí es un medio de pago. Entonces, por eso Bitcoin es una moneda, pero también es un medio de pago. Porque facilita el intercambio de valor. Ahora nos vamos a un poco más técnico. ¿Cómo se crean los Bitcoins? Bueno. La minería Bitcoin yo creo que es una de las áreas más interesantes de este fenómeno. Y lo que ocurre es lo que tengo escrito ahí. Voluntarios construyen computadores altamente especializados que... ¿Cómo lo voy a explicar? Están tratando de resolver un problema matemático totalmente random. Y en el fondo, el computador que primero resuelve este problema es el que puede decir, yo le dediqué más tiempo a resolver este problema. Y al dedicarle más tiempo es el concepto que se le llama prueba de trabajo. Entonces, el protocolo de Bitcoin premia a los mineros que están resolviendo este problema matemático que es un problema que es, entre comillas, inútil. Hay mucha gente que lo critica porque hay cientos de miles de... Es la red de computadores más grande del planeta por lejos, la red Bitcoin. Es más potente que los mil supercomputadores que existen juntos. La red Bitcoin es miles de veces más potente que todo eso. Entonces, hay gente que critica. ¿Por qué resuelve un problema que es inútil? ¿Por qué no resuelve, no sé, un problema del género más humano? O de... No sé. Cualquier cosa que pudiera ser práctica. Pero al final, es parte del diseño de Bitcoin. Porque así, cualquier persona puede... Al ser un problema inútil, pero es un problema simple, muy simple. Cualquier persona puede ser minero. Ese es el objetivo de cómo funciona el protocolo. Entonces, al final, la analogía que yo hago para explicar cómo funciona la minería Bitcoin. Porque en el fondo, estos miles de computadores, lo que están haciendo es... Para evitar que un externo hackee la red Bitcoin y cambie los balances de una cuenta a otra. Básicamente, eso sería robar Bitcoin. Sería decir, yo tengo acá una dirección Bitcoin con cero y le voy a poner mil Bitcoins. Eso sería hackear un Bitcoin. Entonces, para evitar eso, la red de computadores, la red de mineros Bitcoin, se está hackeando a sí misma. Eso es más o menos cómo funciona. Entonces, si es que un hacker quisiera modificar esta información, tendría que ser más... Tendría que tener la potencia computacional del 51%, por lo menos, de la red completa de Bitcoin. Que, como les mencioné, es miles de veces más potente que los mil supercomputadores más potentes del mundo. Entonces, como resultado, se puede decir que el Bitcoin es inhaqueable. Y el diseño es realmente brillante. De decir, para evitar que nos hackeen, nos vamos a hackear nosotros constantemente. Entonces, de esa manera, blindan la red y evitan que cualquier persona pueda modificar los balances de cada dirección Bitcoin. ¿Cómo se obtienen los Bitcoin? Esta es otra pregunta que también es muy común hacer. La primera respuesta es comprándolo. O sea, se meten en Bitso, MexVT, depositan 100 pesos, lo que quieran, y compran los Bitcoin y se lo transfieren a una billetera propia. Y punto. Esos Bitcoin son de ustedes. Otra manera es recibiéndolo como medio de pago. Que es muy recomendado para freelancer, por ejemplo. Para los freelancers, el Bitcoin es una gran solución. Si es que freelancers, diseñadores, programadores, que básicamente le pueden ofrecer el servicio a cualquier empresa en cualquier país del mundo. Pero el pago, o sea, es más fácil hoy en día mandar un mensaje por WhatsApp que recibir 50 dólares de pago por un logo, por ejemplo. Y eso no tiene razón de ser. Con Bitcoin eso se soluciona. Y bueno, la otra manera es minando los Bitcoins. Que es voluntariamente, uno conecta un computador altamente especializado para que la red de Bitcoin sea cada vez más segura. Y ahí uno recibe Bitcoin como recompensa. Este gráfico acá muestra el número de Bitcoins en circulación. Esto no tiene puntero, no. Como pueden ver, es una curva que básicamente lo que produce esta curva es que la mayoría de los Bitcoins se van a generar en las primeras etapas de esta tecnología. Y en las próximas décadas van a haber un porcentaje muy menor de Bitcoin que van a faltar por ser generados. Cuando la curva, son como rectas en verdad, cuando se quiebran, eso se le llama el halving day. Los mineros, el premio que reciben por asegurar la red, cuando esto empezó en 2009, se les daba un premio de 50 Bitcoins cada 10 minutos repartidos entre todos los mineros. Entre los mineros de todo el mundo, proporcional a la capacidad, a los computadores que conectan a esta red. Esta red, imagínense, es como BitTorrent. Es como si ustedes tuvieran su computador con BitTorrent abierto y tuvieran ahí los últimos capítulos de Game of Thrones, compartiéndolos, subiéndolos para que los suban. Entonces, ya, el que tiene el internet más rápido y por ende sube más información a otras personas, ok, ellos se ganan un poquito más que los otros. Entonces, este premio, que partió siendo de 50 Bitcoins cada 10 minutos en promedio, que se repartía, hace 4 años se dividió a 25. Y, de pura coincidencia, es increíble estar hablando acá, diciendo esto, pero la próxima semana se vuelve a dividir. Y esto pasa cada 4 años. O sea, esto es como el mundial, más o menos. Cada 4 años, para toda la gente que está metida en el mundo del Bitcoin, es uno de los días más importantes. Se va a quedar en 12,5 Bitcoins cada 10 minutos. Y este cambio en la economía interna del sistema genera unos efectos impresionantes en el precio del Bitcoin, en la disponibilidad, en la inversión que se genera, etc. Muy en breve, un mes antes de que el Bitcoin se dividió por primera vez, el Bitcoin costaba 10 dólares. Eso costaba, lo pueden ver en cualquier sitio web. El día en que el Bitcoin se dividió por primera vez, que fue el 28 de noviembre del 2012, costaba 13 dólares. Un 30% de aumento. La gente estaba loca. Tres meses después, costaba 250 dólares. Imagínense la proporción que vaya a pasar de 10 a 13 a 250 dólares. Rebotó el precio, porque hay mucha especulación de por medio. Rebotó a 50, subió a 100 y se equiparó como en 80. Y ahora va a pasar lo mismo. O sea, no sé con el precio que irá a pasar, pero el premio se vuelve a dividir y el impacto es muy grande porque en la economía Bitcoin, los mineros siguen jugando un rol fundamental al final. Son los únicos que tienen Bitcoin generados por una actividad industrial, más que por un arbitraje. Son los únicos entes que pueden decir eso. Que el Bitcoin para ellos es el resultado de una actividad industrial. En cambio, para los traders, para... No sé, cuando nosotros en Bitnexo, que compramos y vendemos Bitcoin constantemente, lo hacemos... Para nosotros es una herramienta. Para los traders es una oportunidad de negocio. Pero para los mineros es simplemente el resultado de su trabajo. Entonces, genera mucho impacto cuando esto pasa. Así que, si la próxima semana o en dos semanas empiezan a ver en los medios algo relacionado con el día de la división del Bitcoin, ya saben que pasa cada cuatro años y que genera mucho impacto. Bueno, ¿para dónde vamos con esta tecnología? Esta parte tenía más razón de ser hace tres años, menos cuando todavía no se sabía si esto iba a... No sé, era algo que se iba a mantener o no. Hoy en día ya Bitcoin ya llegó para quedarse. Pero igual es importante... Acá voy a mostrar tres gráficos que muestran los cambios tan radicales que ha vivido esta tecnología desde que empezó. El primero, el que explica muchas cosas, es el precio. Básicamente, aquí fue la primera división del Bitcoin. Esta puntita de acá se generó porque por aquí salió en las noticias de Estados Unidos que el Bitcoin se usaba mucho para comprar y vender drogas. Entonces, el Bitcoin costaba 5 dólares, subió a 30 y bajó a 2. Bueno. Entonces, bueno, el precio del Bitcoin es así. Nadie sabe, nadie puede predecir lo que va a pasar. Es el único commodity que se tranza las 24 horas del día, los 7 días de la semana del mundo, el único. Ni el oro, ni el petróleo puede decir lo mismo. Y también es un commodity que no se puede manipular, básicamente. O sea, si un banco va y pierde, no sé, se lo hackean, por ejemplo, pierde ciertos fondos por algún arbitraje, llega el gobierno y los salva. Con Bitcoin no puede pasar eso. Entonces, el precio es el fiel reflejo de la oferta y la demanda de todo el mundo respecto a esto. ¿Ya? Bueno. Este otro gráfico también es muy interesante. Es un poco más directo. Es más continuo hacia dónde va, que es el número de transacciones por día. ¿Ya? Lo mismo. O sea, distintos eventos van generando aumentos en el número de transacciones. Durante cortos periodos de tiempo suben y bajan, pero a largo periodo de tiempo se puede notar que esto va totalmente al alza. Y el otro gráfico que también es fundamental es el de, bueno, perdón. Acá ustedes pueden ver que esto parte en cero. Esto no es un gráfico que ya parta en algún número. Esto parte en cero. Ya como por acá, más o menos, Bitcoin superó en potencia a los mil computadores, a los mil supercomputadores unidos del mundo. Así que ahora imagínense lo potente que puede ser. Y este gráfico es lo mismo. Perdón. Esto es lo que quería mencionar. Este es el gráfico de la potencia de todos los mineros que están detrás de esta tecnología. ¿Ya? Como pueden ver, el precio puede decir una cosa. El precio sube, baja, se mantiene, vuelve a subir, vuelve a bajar. Pero el número de transacciones va en un aumento sostenido. Y la seguridad de la red también va en un aumento sostenido. Entonces, es importante tener en cuenta esta dualidad. Que por un lado está la reacción de muchas personas distintas. Arbitradores, mineros, inversionistas, etc. Que están comprando y vendiendo Bitcoin constantemente. Y eso hace que el precio nunca, uno no sabe lo que va a pasar. Pero por otro lado, están estos dos índices que son, ¿cómo decirlo? Son más simples de interpretar. Transacciones al día, punto. Gente usando Bitcoin, punto. Y los mineros. Que también, detrás de cada aumento en la capacidad de la minería, hay inversiones de millones de dólares que se hacen en China principalmente para fabricar, para hacer eso, al final. ¿Cuánto creen que cuesta hacer eso, lo de las fotos arriba? Son millones de dólares. Entonces, son índices que indican de que hay empresas que están apostando por esto a varios niveles, incluso a la parte más técnica, que es la de asegurar la red. ¿Cómo guardo mis Bitcoins? Esta también es uno de los aspectos que también son más distintos a los que nosotros estamos acostumbrados con el dinero, básicamente. Que uno o tiene el billete en su mano, o tiene un balance en una cuenta de banco, una gran institución, un edificio que uno puede tocar, un ejecutivo que uno puede saludar. En Bitcoin nada de eso existe. Es 100% digital. Pero sí hay, uno sí podría decir que hay tres, básicamente tres maneras de guardar los Bitcoins. La más común, las wallets digitales. No sé si han escuchado hablar de Mycelium, es muy común. Blockchain, es muy común. Partieron como startups, hoy ya son empresas bien constituidas. Que mediante una aplicación, con muchos niveles de seguridad, clave, doble verificación, códigos que, estos códigos que se renuevan cada 30 segundos también, por ejemplo, hacen que sea súper seguro y tener una billetera en tu teléfono celular, donde tú puedas tener 100 millones de dólares en Bitcoin, y no hay ningún riesgo de que te lo puedan hackear, robar, etc. Bueno, esa una, las digital wallets, tenía esa imagen de allá. La segunda manera son los cold storage, que son billeteras offline. En el fondo es, son estos, esta es una muy famosa que es el treasure, son aparatos, hardware, que está fabricado con el único fin de guardar, de tener una, de guardar Bitcoins adentro, en el fondo, de guardar las claves de Bitcoin. Entonces, también tienen un nivel de seguridad altísimo, y son, es la manera favorita de guardar Bitcoins, cuando ya es un monto más o menos importante. Y la otra manera de guardar Bitcoins, que también puede otorgar un grado de seguridad interesante, es el de las paper wallets, que básicamente me dan un código QR, uno imprime las dos llaves con que uno tiene acceso al Bitcoin. Esto se sugiere que se haga en un computador no enchufado a internet, en una impresora sin disco duro, que uno imprima, uno puede imprimir la cantidad de estos códigos que uno quiera, y uno puede guardar entonces Bitcoin en esos códigos, los dobla, los guarda en una caja fuerte, y punto. Van a estar ahí para siempre. Entonces, después de toda esta descripción, de que el Bitcoin son 21 millones de monedas, que se transfieren de manera prácticamente inmediata alrededor del mundo, de que no se puede hackear, etc. ¿Cuáles son los beneficios de usar esto? Bueno, los beneficios son realmente importantes. Desde el punto de vista del comercio, ¿Alguien de acá tiene algún sitio web donde reciba pago por Paypal o algo así? ¿Cuál es la opinión? Sí, es que partí como cinco minutos tarde. Bueno. Vamos a hacer un corte acá, porque vamos a hacer un panel con los otros dos speakers, con Pablo, José yo creo que también, y Joel. Así que, y queremos responder preguntas, finalmente, en el fondo. ¿Ya? Así que... Bueno, ya, no queda tanto. Así que, bueno. Ahora vamos a la ronda de preguntas. No sé quién tiene dudas sobre cómo funciona esta tecnología. Para hacer transacciones con Bitcoin, me imagino, o más bien mi duda sería, si esas transacciones tienen que ser con montos altos, que puedan cubrir un Bitcoin al menos. ¿Es así o cómo funcionaría? Este es el monto mínimo que se puede transferir. ¿Qué equivale hoy en día a nada? A nada. No, en las respuestas no. En las respuestas no. Tú puedes transferir el libre. Es un código, es un protocolo. El precio dice una cosa. El precio es como que nos aterriza este protocolo. Pero al final lo que está escrito en el código te permite transferir esa fracción de Bitcoin. Por lo tanto, no, no hay ningún problema. Disculpa. Gracias, buenas tardes. Bueno, en mi caso yo ya he utilizado el Bitcoin. Soy un poco neófito en la materia aún, pero me falta conocer. Hice por ahí un Bitcoin en una de esas páginas que ves videos y te regalan Bitcoins y ves publicidad. Pero me pasó una cosa chistosa que me registré en Zapo. Es una monedero, Zapo. Pero ya me lo bloqueó y pues ya no. Ese dólar que tenía, pues ya obviamente se olvidó. Escribí para que, a ver si me regresaban mi contraseña. Jamás sucedió con Zapo. Y otra cosa, hay otra posibilidad de que Bitcoin llegue a ser, obviamente ahorita es algo virtual, pero que llegue a ser algo físico como una moneda. Bueno, contesto lo de algo físico. Técnicamente puedes tener tus Bitcoins en un, se llama una cartera fría, ¿no? O sea, tienes como el acceso a esos Bitcoins. Ahí están. Es físico. Entonces, si tú no tienes esa parte física, no tienes acceso a esos Bitcoins. Y lo otro que quería mencionar, Joel que tiene MXBT y yo con Bitso, ahí puedes abrir, puedes abrir tu cuenta muy fácil y usarla de wallet o convertirla a pesos y que te paguen tus pesos o lo que quieras, ¿no? Hay muchos servicios, muchas empresas a nivel internacional, cuando digo muchas cientos de empresas, trabajando en el ecosistema de Bitcoin. Entonces, y todas estas empresas hacen diferentes cosas, algunas cosas similares. Por ejemplo, en nuestro caso, atamos, conectamos a la economía mexicana, ¿no? Con esto de Bitcoin. Por ejemplo, Javier que se dedica más a las transferencias internacionales. Entonces, hay miles de opciones. Es como... Hola, buenas tardes. Oye, yo a mí, nada más tengo la curiosidad, ¿por qué quisieras que fuera físico? O sea, ¿por qué te importaría que fuera físico? Lo que pasa, me refería a que algo físico de que saliera el Bitcoin a manera de circulación, la moneda. A eso me refería. Yo sé que es algo físico a nivel virtual, pero que saliera como moneda. Sí. No haría mucho sentido, pero... Disculpa. Sí. Acá. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llevo algunos meses aprendiendo lo que es el trading. Sí, buenas tardes. Llevo unos meses aprendiendo lo que es el trading y empecé a ver las gráficas del Bitcoin. Me di cuenta que del 27 de mayo al 24 de junio empezó a fluctuar mucho. O sea, estaba en los 450 dólares, más o menos estables. Ahorita ya está en los 650, más o menos estables. Pero ese mes, del 27 de mayo al 24 de junio, fluctó a tal grado que en un día podrías ganar o perder 135 dólares. Entonces, quisiera saber cuál fue la razón de por qué fluctó durante este mes tanto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, todos los activos, es más, si ahorita agarras prácticamente la gráfica de casi cualquier moneda de las top 5, top 8 monedas en el mundo, han tenido mucha volatilidad. Se lo puedes asignar a que había noticias macroeconómicas A nivel Europa, de que la salida de Inglaterra, de la comunidad del euro, en el caso de Bitcoin específico, hay un fenómeno, estamos a punto de entrar a un fenómeno que se llama el halving. Y es que, creo que en dos semanas, en una semana, se van a repartir menos Bitcoins por cada bloque. O sea, como cualquier otro activo, hay algunos indicadores que te podrían determinar eso. Pero también como cualquier otro activo, es simplemente oferta y demanda. Bueno, disculpe, voy a hacer una acotación porque, en verdad, cuando le pregunté al principio quién sabía de Bitcoin, me parece que tienen que saber algunos conceptos muy básicos. Tener un Bitcoin es, a ver, el Bitcoin funciona en base a una combinación de dos claves. Dos números, estas son representaciones de número, 10 elevado a 70, opciones. El número del lado izquierdo es la dirección pública, donde yo puedo depositar Bitcoins. No necesito permiso para depositar Bitcoin. Esa es una característica. El número de este lado, en cambio, es la clave para retirar Bitcoins de la otra dirección. Entonces, tener Bitcoins es sinónimo de tener ese número. Lo que hacen las wallets de cualquier tipo, blockchain, aplicación, empresa o estos hardware, lo que hacen es guardar de manera muy segura ese número. Punto. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, uno puede tener Bitcoins acá adentro, si uno se aprende ese número de memoria. Básicamente, tener Bitcoins es eso. Entonces, son conceptos que es bueno irlos repasando. Muy bien. La pregunta que les quería hacer es, dado que hay un número limitado de Bitcoins y que cada vez se está utilizando más, ¿no puede llegar un momento en el cual ya se agoten los Bitcoins? Bueno, sí. Los Bitcoins, por generarse, se estima que se van a agotar el año 2140. Pero, a ver, los mineros, grandes empresas, ya grandes inversiones que reciben el premio en Bitcoin por asegurar la red, en verdad reciben Bitcoin de dos fuentes. Por un lado, el mismo protocolo, Bitcoin, está programado para entregarle este premio de 50 Bitcoins, 25, 12,5, etc. Pero, los usuarios que están realizando transferencias de Bitcoin, por ejemplo, si yo retiro de Bitso Bitcoins a una billetera mía para venderlos en China, por ejemplo, se pagan centavos de pesos por hacer estas transferencias, que, claro, una transferencia no es nada, pero cuando se están haciendo 200.000, 300.000, 400.000 transferencias al día, eso se empieza a sumar. Entonces, los mineros hoy en día están recibiendo de premio prácticamente un 99% lo que les entrega el protocolo y un 1% reciben de esta otra fuente externa. Entonces, lo que se teoriza es que con la adopción de Bitcoin y al ir disminuyendo el premio y al ir aumentando el número de transferencias, estos dos montos van a empezar a equipararse. Entonces, en el futuro, en 100 años más, cuando, si seguimos, este mundo sigue acá, y el premio de la minería ya va a ser insignificante, pero las personas haciendo transferencias van a compensar a los mineros por instalar la red. Yo tenía la pregunta. Yo todavía no he visto tiendas específicas donde acepten Bitcoins, pero quería saber, por ejemplo, si yo soy, yo acepto Bitcoins en una tienda mía, pero, no, yo, no, o sea, no lo hago, pero, o sea, un ejemplo, de si yo aceptara, supongo que, pues yo tengo que el precio de lo que yo vendo tiene un costo, ¿no? Entonces, como está fluctuando tanto el Bitcoin, es un problema estar como viendo cómo cobrarlo, ¿no? En Bitcoin. Eso, ¿cómo se resuelve en algunas otras tiendas? Mira, muchísimas herramientas que existen, que el precio de Bitcoin no importa para utilizarlo. No te tienes que preocupar de lo de volatilidad, nada más te lo usas y sabes que es más rápido, es más barato, es más eficiente. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un procesador de pago con Bitcoin. Entonces, tú como un comercio puedes aceptar Visa, Mastercard y Bitcoin. A la hora de que tú vas a cobrar en pesos, porque necesitas pesos para pagarle a los que limpian los vidrios y todo, etcétera, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que la aplicación, tú le pones a lo mejor voy a cobrar por este servicio 100 pesos, te da una cotización en Bitcoin, 0.00 no sé qué Bitcoins. Y a la hora de que la gente te paga en Bitcoin, se te convierten en ese momento a pesos y tú no te preocupas. O sea, tú recibes 100 pesos exactos, no 0.00 y se usa como para medio de pago. En el caso de las transferencias internacionales, lo que está pasando, por ejemplo, es que se compra Bitcoin en México y se vende Bitcoin en otro país o si estás mandando dinero a otro lado, se vende Bitcoin al mismo tiempo. Entonces, es el tipo de cambio que te dan los mercados en ese momento, pero no te preocupa el valor del Bitcoin. El Bitcoin puede valer 10 mil dólares o puede valer 10 dólares y tiene la misma utilidad. Eso es lo interesante. Y cada vez hay más de estas herramientas para hacer como el hedging del Bitcoin. Y también es cierto que en el futuro, digamos, las tres principales características del dinero, ¿no? Es que sirva como una unidad para guardar valor, que sirva como una unidad o un mecanismo para transferir o intercambiar el valor. Y también debería servir como una unidad de medida. Es cierto que hoy no podrías decir, oye, el producto interno bruto de México vale N.000 bitcoins, ¿no? Porque mañana habría una variación. Pero en el futuro, cuando haya 21 millones de monedas emitidas, cuando tú y yo ganemos en bitcoins, ¿no? Probablemente se va a poder utilizar como una verdadera moneda, ¿no? O sea, hoy no, porque no hace sentido. Pero es como si hoy dijeras, oye, yo quiero ganar en dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para vender y ganar en dólares? Tendrías que hacer exactamente la misma operación que se describió ahora, ¿no? Yo tengo una pregunta de Bitso. Sí, yo entiendo que en Bitso me van a dar un domicilio. Un domicilio para mandar a otra persona. Es la clave. Pero también me van a dar la llave. También me dan la llave en Bitso también de los bitcoins. Sí. O sea, lo que nosotros te vamos a dar, te vamos a dar dos cosas. Te vamos a dar un número clave único. Entonces, es tu... Tomicilio. Te vas a dar una cuenta en Banamex, ¿no? Y mandas una transferencia a VSPAY. Y te vamos a dar una dirección de Bitcoin. Entonces, lo mismo de la llave que explicó ahorita Javier. Tú vas a tener un saldo, un lugar que tú puedes fondear y mandar a tu cuenta de Bitcoin. Lo que quiero ser un poco transparente acá es que los bitcoins se pueden almacenar de... O sea, tú puedes tener carteras de diferentes formas. Unas carteras en las que tú tienes el control de la llave privada. Y la cartera, o sea, el desarrollador del app no tiene ese acceso a la llave privada. En ese caso, es como efectivo digital. Pierdes tu contraseña, pierdes tus bitcoins. En el caso de Bitso, lo que tenemos es una cartera que nosotros tenemos las llaves privadas. Y entonces, es como si fuéramos como un banco de Bitcoin, ¿no? Y si pierdes tu contraseña, pues puedes mandarnos el IFE con el que verificaste tu contraseña, con un selfie y una señal. Oye, perdí mi password. O lo que sea, ¿no? Pero tenemos diferentes procesos para que tú puedas recuperar esos bitcoins. Entonces, es un poco más orientado al consumidor, pero sí tienes tu servicio de wallet. Pero no somos el mejor wallet ahorita. O sea, el mejor wallet es una... O sea, son apps como Blockchain.info, Copay. Nuestra especialidad realmente es la conversión de pesos a bitcoins y viceversa. Entonces, ustedes están ofreciendo una comodidad de que no tengo que estar cuidando mis llaves. Porque ustedes tienen los bitcoins en su servidor, me imagino. Sí, o sea, para que tú puedas hacer ese cambio de pesos a bitcoins o de bitcoins a pesos, nosotros tenemos que tener el control de los bitcoins para que sea rápido y eficiente. ¿Y cómo ha avanzado la tecnología para los hackers? Porque hace como cuatro años se metieron a un exchange y fue un despapalle. Claro. No, hay mil cosas que ahorita se hacen. Por ejemplo, algo que tenemos es un sistema de multifirma con una empresa de seguridad que se llama Bitcoin. Entonces, nada más un porcentaje muy chico de los bitcoins están en los servidores. Los demás están en bóvedas de banco, en call storage. Pero estos de multifirma, Bitso tiene una firma. La empresa de seguridad en su servidor tiene otra firma. Tiene reglas este servicio. Y la otra firma la tiene Bitso en un lugar que nunca ha estado online. Entonces, si alguien quisiera robarse esos bitcoins, tendría que atacarnos a nosotros. O sea, romper el sistema de Bitso, romper el sistema de esta empresa de seguridad al mismo tiempo y poder conseguir las llaves privadas y poder romper esas reglas que tenemos un límite máximo diario de transacciones y si no un humano tiene que entrar y checarlo. Entonces, terminan siendo sistemas hasta más seguros que tener tu dinero en un saldo en un banco. Porque tienes, es dinero programable. Y es algo que ha avanzado la tecnología. Pero bueno. Oye, nada más una cosa. A diferencia de las cuentas de los bancos, ¿no? O sea, las cuentas de Bitcoin no cuestan. Entonces, puedes tener una o N, ¿no? Y puedes tener en tu teléfono, en el papel. Digo, las que te cuestan son las que evidentemente tienen algún hardware involucrado. O sea, puedes tener un dispositivo que conectas a tu computadora y solamente está expuesto cuando lo conectas a Internet. Entonces, en realidad, la tecnología de Bitcoin es segura por sí misma. Si la conectas a Internet, entonces alguien puede venir a Internet y robar la llave privada. Pero si no está conectada a Internet, está escrita en un papel o la tienes escrita dentro del anillo de tu... Y no es que esté aquí mi llave privada, pero si la tengo escrita en mi anillo y no me lo quito, es tan seguro como eso, ¿no? Creo que ya terminamos. Mil gracias. Les recuerdo que va a haber más pláticas de Bitcoin que de la comunidad de Bitcoin Monterrey. Creo que tienen una a las 10 de la noche hoy y otra mañana. Entonces, van a estar buenas. Aquí en este escenario. Y están aquí ellos puestos atrás. Hoy a las 10 y creo que mañana tienen otro a las 10 ellos. Y cualquier cosa, pues aquí vamos a andar por cualquier duda o lo que sea. Fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias.